Nosotros preguntamos cómo valora la Junta su gestión de las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica. Muchas gracias. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues una legislatura en la que hemos hecho una serie de actividades importantes, la primera de adaptación normativa y de actualización normativa, y una serie de gestiones en relación a un sector muy relevante por la función que realiza un sector sometido a muchas tensiones derivadas de la crisis económica y en los próximos meses culminarán determinados procedimientos administrativos con cursos de licencias que están esperados por algunas partes de ese sector. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Gracias, presidenta. Bueno, pues la verdad es que nos sorprende esta respuesta porque, gracias a usted, el panorama para la prestación de servicios de radio está inmerso en una enorme inseguridad jurídica en Castilla y León, a pesar de que está regulado. En 2011, ustedes convocaron un concurso para otorgar 138 licencias de radio. Sin embargo, dos años más tarde, suspenden ese concurso con otra orden como consecuencia de un recurso contencioso administrativo. La consecuencia es que ustedes, el Partido Popular, lleva nueve años incumpliendo la legislación que les obliga a convocar un concurso de licencias de radio. Por si lo desconoce, la ley general, la ley de comunicación audiovisual del año 2010, establece que estos servicios son de interés general y, además, que se prestan bajo los derechos de libre expresión de ideas, de comunicar y recibir información, de participar en la vida social y pública y, sobre todo, del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos. Pues bien, en Castilla y León, gracias a usted, gracias al Partido Popular, llevamos nueve años sin concurso de licencias. Por lo tanto, ustedes llevan nueve años sin garantizar ninguno de estos derechos. Cuando hemos preguntado por esta situación, en una respuesta parlamentaria, usted nos dice que están pendientes de resolver ese concurso del año 2011, el cual fue suspendido, como digo, cautelarmente, que no, por lo tanto, no procede una nueva convocatoria hasta que ésta se resuelva. Y esto es falso. Esto es falso. Porque en el año 2016, el Procurador del Común, a través de una resolución, ya les pide que convoquen estos concursos justificando que se había archivado aquel procedimiento a instancias del recurrente. Además, este argumento ha recibido no una, sino dos sentencias condenando a la Junta de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les condena a realizar ese concurso y, además, argumenta que usted no tiene ninguna voluntad en cumplir esta obligación. Y es que la legislación le obliga a convocar estos concursos con todas las licencias de radio disponibles en Castilla y León por una razón muy sencilla, para que haya el máximo pluralismo posible. Les explico. Es decir, si no hay concursos, pues no hay pluralismo en Castilla y León. Y este bloqueo, su bloqueo, el bloqueo del Consejero de Fomento, el bloqueo del Partido Popular, pues está impidiendo que muchos medios se puedan instalar en Castilla y León, que muchos medios lo hagan. Pero, además, el Procurador del Común, en el año 2016, denunció, como digo, una situación de inseguridad jurídica y de ausencia de control ante este limbo jurídico que ustedes, el Partido Popular, están provocando en Castilla y León. Así que es necesario concursar, legitimar el ejercicio de radio. López, tiene que terminar. Termino, porque mientras no habilito estos cauces legales, pues usted va a seguir recibiendo sentencias condenatorias por impedir ejercer la actividad radiofónica con plenas garantías en Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Gracias, señora presidenta. Yo le explico, señor López Prieto, que no es cierto que haya una falta de voluntad de la Junta de Castilla y León. Precisamente iniciamos la legislatura haciendo algo imprescindible. Es adaptar nuestra normativa a la Ley General Audiovisual 7-2010. Había un decreto que no estaba adaptado y que, por lo tanto, era una de las dificultades que conllevaba la ejecución o la terminación de ese proceso de concurso del año 2011. Fue suspendido por una sentencia y en el año 2013 fue dejado sin efecto por parte de la Junta de Castilla. Lo que hemos hecho en el año 2015 es publicar un nuevo decreto, el decreto 59-2015, de 17 de septiembre, de servicios de comunicación audiovisual en Castilla y León. Al año siguiente publicamos la orden de Fomento y Medio Ambiente 148-2016, también que regula los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual. Y, a partir de ahí, sin que hubiera una demanda específica del sector para que reactivásemos ese concurso o lo dejásemos en efecto con un concurso nuevo, nos pusiéramos en marcha con unos trabajos previos para elaborar algo muy importante, que son las bases de ese concurso, esas bases y esos criterios de baremación que determinan el que podamos conseguir eso que se pretende con esta normativa que es favorecer los intereses generales de la comunidad y, desde luego, hacer efectivo ese derecho del artículo 20 de la Constitución de comunicar información veraz y recibir esa comunicación. Esos trabajos han supuesto una ardua investigación de qué se hace en otras comunidades autónomas, de cuáles han sido las sentencias judiciales, de todos los procesos judiciales, cuáles son administrativos, qué otras comunidades autónomas han tenido en marcha y, por tanto, hemos celebrado unas bases seguras, unas bases sólidas, unas bases que puedan resistir cualquier impugnación. Y en ese proceso final en el que estamos, ya le digo, que surgen dos sentencias que se unen a la actividad administrativa que ya habíamos desarrollado y, en el plazo de un mes, estará en el Boletín Oficial de Castellón la convocatoria de concesión de licencias en materia de televisión digital terrestre y, en el plazo de no más de dos meses, lo estará de licencias de FEME, de esas 138 licencias que se unen a las 117 preexistentes. Por lo tanto, un trabajo que inició la legislatura clarificando y mejorando la normativa autonómica para ponerla adecuada a la normativa estatal y un trabajo que terminará la legislatura con la convocatoria de los dos concursos en un plazo de en torno a dos meses. Por tanto, creo que el compromiso y la voluntad es clara y, bueno, es un sector muy importante que ejercita y que contribuye al ejercicio de un derecho fundamental a los que agradecemos el papel a favor de los interseccionales que han hecho todas las empresas del sector. Muchas gracias. 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 Gracias.